Bueno, ahora vamos con Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil. A ver, a ver, chiquis. Aquí se les dijo hace tiempo, y yo se los dije tal cual. Hay una persona que de hecho me sigue escribiendo, anónima. O sea, no anónima porque yo quiera, sino que no sé quién es, que quede claro. Pero esa persona me ha estado siempre posteando desde hace meses muchas cosas de, y mira, aquí va llegando él a la ciudad, y luego ella publicó esto, y muchas cosas que fue hilando, y me dice que Ingrid y Marco, pues han sido como amigos cariñosos, amigos con derechos en los últimos meses. A ellos les preguntaron, y ellos en una mini rueda de prensa, como que entre que se burlaban, entre que decían que no, pero que sí, pero que tú las traes, pero que tócame, pero no. Total que, en la entrevista con Jordi Rosado, bueno, primero esta semana se dijo que ellos dos están casi a punto de aceptar ser los conductores de Venga la Alegría a partir de enero. Que por cierto, Flor Rubio acaba de decir que Siba está bajo la lupa en TV Azteca. Ella lo acaba de decir. Está en revisión, Flor Rubio. Entonces van a cambiar de conductores, y van a poner a Marco y a Ingrid. Ese es el rumor, ¿va? Además de ese rumor, pues en la entrevista con Jordi Rosado, cuando Jordi le pregunta, ¿qué quieres en la vida? Ella le dice, ¡un novio! Como un auto. Pero... ¿Te acuerdas? Así se lo dijo, ¿eh? En este tono que te lo estoy diciendo yo. Entonces mucha gente dijo que esto es un mensaje subliminal. ¿Qué está pasando? Imagínate que se confirmara entonces mi fuente anónima que no me ha querido dar la cara, pues tiene toda la razón. Oye, pero ¿no será que... Ya ves que hay el rumor de que van los dos a Venga la Alegría, la nueva etapa, ¿no? El año que entra. Y como le funcionó hace muchos años la pareja Fer del Solar, Ingrid Coronado, al programa, ¿no querrán hacer otra vez la fórmula, replicarla? En una de esas sí, sí, porque son estrategias también, ¿no? A ver, ayer lo decíamos porque la gente cree, ¡ay, ya la traen contra Ingrid! No nos la traemos contra Ingrid. Toda la vida hemos hablado de lo bueno, lo malo, de lo que sucedió, y simplemente lo que tratamos es de abrir las dos versiones. Y lo que yo siento aquí es que Ingrid evidentemente está en una campaña de limpia de imagen, ¿no? Y a lo mejor parte de esa campaña va a ser que tenga un romance con Marco Antonio Regí y el público, ¿no? ¿Y por qué no? Esas parejas tan populares, los dos siempre les traen beneficios a los dos, ¿no? A los dos. Imagínate Marco, que es el rey de los anuncios, ¿no? O sea, siempre lo ponen en anuncios muy padres. Y luego Ingrid, que quiere regresar a anunciar cosas, porque a Ingrid, después de lo de Fernando, ella dijo, se le acabaron todas las campañas de publicidad. Entonces ella, de alguna manera, que es donde más ganan dinero. Quiere recuperar esas campañas. Imagínate al lado de Marco Antonio Regí que fueran pareja, ¿no? Es un ganar-ganar para los dos. Pues siempre la unión hace la fuerza, como dice el dicho, y no está nunca mal dicho, porque es cierto. Yo no lo descartaría. Aquí, por la calzada de la Victoria, ¿cómo se llama la calle de la Victoria? ¿Ves un comercial de Michael Regil, Marco Antonio? Ok, Marco. Ay, Jesús, te verás. En el consulado. En el consulado. Anunciando el consulado. Vas por otra calle, está anunciando Doritos. Vas por otra calle, está anunciando aires acondicionados. Sí, aquí se la mantiene, de hecho, también. Tiene mucho aquí, ¿no? Sí, entonces, Marco Antonio Regil e Ingrid Coronado, ya verán. Ya verán. Ya verán. Oye, y tenemos 800 likes, queremos más, queremos llegar antes de irnos y todavía tenemos tiempo. ¿Qué tal ese dedito? Dale, dale, dale. Arriba, que suba, que suba. Arriba, que suba.